Bueno, mañana, mañana, mucha atención, televidentes de noticieros hoy mismo, mañana, aquí en Expocentro de San Pedro Sula, y también en Tegucigalpa, se va a estar realizando, junto con ellos, el mini bazar del sábado. Así que, me he dado cuenta que los hondureños somos cojas, cuando queremos salir adelante, y desde chiquitos podemos salir adelante, y es el caso de ellos, que están listos para que mañana, aquí, en el mini bazar, en Expocentro de San Pedro Sula, usted, amigo televidente, se venga, venga a ver el talento de los niños, venga a disfrutar de los niños, y también a disfrutar del bazar del sábado. Elizabeth, va, Elizabeth, Elizabeth, Linda y Allison, hoy sí. Elizabeth, ¿qué les tienes mañana preparado para todos nuestros televidentes de noticieros hoy mismo, que nos están sintonizando en este momento, para que vengan a disfrutar del mini bazar del sábado? Elizabeth, son cosas sublimadas, así como la libreta, yo voy a estar poniendo su nombre, o lo que quieran, puede ser su apodo, su apellido, lo que deseen, estaré haciendo estas lindas tazas, con los diseños que tendremos, para que les pongan, estas libretas como de cocina. Ajá, o de memorándum también pueden servir, ¿verdad? Sí, y también estas tarjetitas que yo las hice, estas tarjetas. Esa, bueno, y el precio, ¿va a estar accesible, va a estar barato? Sí. Ah, sí, eso me gusta. ¿Estás lista para mañana entonces? Sí, lista. Lista, o sea, ¿cómo inicias este emprendimiento? Lo inicié el día de mi cumpleaños. ¡Wow! ¿Y cuándo cumpleaños? El 25 de enero. ¿Desde ese día estás? Sí. Ajá. Desde ese día decidí que eso me dieran de cumpleaños, y eso hice para emprender. ¿A todo el equipo? Sí. Así es, está bueno. ¿Y solo tú estás, o quién más te ayuda? Me ayuda mi prima, Cecia, que saludo si me están viendo. Ah, está bueno. Ella me va a ayudar mañana. Ella va a estar aquí mañana, abuelo. Sí. Excelente. Bueno, linda, ¿verdad? Linda, ¿y tú qué le vas a tener mañana a todos los sanpedranos que van a asistir al mini bazar? ¿Cómo estás? Bien, lo que les voy a ofrecer son pulseras, diademas y collares. Ya, ¿tú elaboras todo esto? Ajá. Sí. ¿Cómo surgió esa idea, linda? Que cuando a una muñeca se le perdía un arete o un collar, yo se lo diseñaba, y así se los hacía, y hasta que comencé, y así descubrí que me gustó la bisutería. ¿Cómo vas a tener la diadema, las pulseras? En las pulseras, entre 25 y 20 lempiras. Las diademas, en 30 y también 20 lempiras. Y los collares igual. Igual, ¿verdad? Ey, vengan a comprar mañana, hombre, va a estar, pero precios accesibles. Bueno, ¿y tu mamá? ¿Ella te enseñó o no? No, yo lo descubrí sola. Es lo que yo digo, es el talento de los hondureños y aquí de nuestros niños. Vamos aquí, Alison, ¿verdad? Bueno, Alison, ¿y usted qué nos va a tener mañana? Voy a tener flores y unos cuantos arreglos florales. ¿Todas estas flores usted las hace? Sí, yo las hago. Oígame, ¿cuánto tiempo le lleva a hacer estas flores? Como 30 minutos cada una. Ajá. Entonces, estos arreglos van a estar listos para que mañana los vengan a comprar aquí al mini bazar. Sí, así es. ¿Qué precios? Los arreglos florales como estos están a 135 y estas flores con forma de corazón están a 40. ¿Qué material utilizas? Cartulina, papel crepé, papel china, papel colgado, listón. Así es. Pero este pareja rosa de verdad. Miren. Sí. Oígame, qué ingenio el suyo. Muchas gracias. Aquí está. Venga para acá, por favor, Melissa. Melissa, ella es la mera mera del bazar del sábado. Oígame, estoy impresionado con estos niños, Melissa, porque son un claro ejemplo de lo que muchos hondureños deberíamos de estar haciendo también. Miren. La niña linda arreglando sus propias muñecas y ha creado su mini empresa. Así es, Eduardo. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de esta actividad que se llevará a cabo mañana en San Pedro Sula y Tegucigalpa con estos niños que son increíbles. En San Pedro Sula contaremos con 80 mini emprendedores en Tegucigalpa con 40. Es un número impresionante, la verdad. Y lo más impresionante es ver la creatividad, Eduardo. Nos han mandado cosas increíbles. Realmente será un día lleno de diversión. Así que los invito a todos nuestros televidentes de Televicentro y que vengan. Vengan al bazar del sábado mañana a apoyar a nuestros mini emprendedores. Tendremos show de magias, tendremos saltarines, pintacaritas y muchísimas actividades más. Así que mañana tu cita es aquí en el bazar del sábado. Bueno, y le cuento. Yo voy a estar también aquí con Rodrigo y Gabriel. Yo le cuento que también yo voy a estar. Así que yo le compro a usted y usted me compra a mí. Ajá, bueno, trato. Trato. ¿Qué va a tener usted con su hijo? Pues mi hijo va a vender un té frío que él hizo su propia marca que le llama El Techito porque es un té pequeño. Y mi hija tendrá muchísimas cosas para niñas, pulseritas, cadenas, anillos y muchísimas cosas bonitas que ya ha estado creando en el transcurso de estos meses. Bueno, y vamos a verla de verde por acá. Y yo voy a estar aquí con Rodrigo, Gabriel. Vamos a tener Browning. Así que, porque yo le estoy enseñando a mis hijos también que hay que emprender para salir adelante. Así como están haciendo ellos, esto es una clara demostración. Lo que yo siempre he dicho, una pequeña idea puede surgir una gran empresa. Y ellos ya van para ahí. Pero además también tendremos... Tendremos saltarines. Y muchas gracias a Televisentro y Emisoras Unidas por juntos de la mano llevar este gran proyecto y seguir ayudando a cientos de personas. Así que muchas gracias, Melissa Farah, del Bazar del Sábado. Bueno, junto con ellos, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, el Bazar del Sábado, Corporación Televisentro, Emisoras Unidas. Nosotros aquí en Noticieros hoy mismo, amigos televidentes, vénganse mañana al mini bazar del niño. Y después se pasan al otro, al bazar del sábado, para que estén en los dos lugares, para que les ayudemos a sus emprendedores. Porque ellos son el futuro del mañana y ya desde ahorita se están preparando para hacer cosas grandes por Honduras. Imagínense, desde pequeños ya están pensando en su futuro. Eso es lo que necesita nuestro país en este momento, apoyar a los emprendedores. Y por eso, Televisentro, Emisoras Unidas, Cámara de Comercio e Industria de Cortés, estamos con ellos. Así que, Evangelina, usted mañana para Tegucigalpa, por favor, allá, apoyar a los niños. Al igual que Claudia, Jackie, todos allá, apoyar a estos niños que nos están demostrando de la capacidad y del talento que tienen. Así que, todos, mañana, al mini bazar y al bazar del sábado, con ustedes a los estudios.